¿Se acuerdan cuando Florida era un estado reñido? No sé si se acuerdan, Obama lo ganó tanto en 2008 como en 2012. Miren, de azul, 2012. Pero desde que llegó Trump, el factor Trump llegó y se quedó. De hecho, fue creciendo, pero ha crecido cuanto más ahora, en 2024 que estamos ahora. Miren, los demócratas, los republicanos han pasado de tener un 49% del voto al 56. Ahora mismo una diferencia de un millón y medio de votos de ventaja de Trump sobre Harris y 13 puntos de ventaja. Es interesante ver que, bueno, sí, Harris afianzó algunas zonas urbanas como Tallahassee y Orlando, aunque rebajó un poco sus resultados ahí. Pero es muy interesante ver el efecto que ha tenido Trump entre los latinos. Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade. Vamos a ver la evolución histórica. Permítanme aquí bajarme un poco. Miren esto, 2012 Obama tenía un 61% del voto, los republicanos solo un 38% del voto y hemos pasado a tener un 55% del voto en Miami-Dade, donde 7 de cada 10 habitantes son latinos, donde hay muchos latinos de origen venezolano, cubano, colombiano. Ha pasado a tener la mayoría y una diferencia abismal con Kamala Harris, como ven aquí. Y ese mismo efecto también lo vemos en otras partes de Florida. Me vuelvo a Florida. En concreto, en este condado, el condado al sur de Orlando, Kissimmee o Seola County, ahí hay muchos puertorriqueños y también gana Donald Trump, aunque de manera más ajustada. Y esto, si lo extrapolamos al resto del país, se traduce en ese efecto de Trump entre los latinos. Y lo vemos, por ejemplo, en las encuestas a pie de urna que hemos hecho en NBC y en Noticias Telemundo. Miren con los años cómo se ha ido debilitando el porcentaje de latinos que apoyan a los candidatos demócratas. Latinos entre demócratas pasamos de un 65-75%, según el género, a menos de la mitad en el caso de los hombres latinos. Y más adelante veremos este efecto en otras partes del país. Solo les hago un avance. Miren Texas. Vamos a Texas. Me voy al otro mapa. Este era el de quién ganaba cada estado. Vamos a Texas. Miren la frontera, que está aquí. Miren ahora este rojo en la frontera. Miren hace cuatro años el azul demócrata. Miren ahora el rojo republicano. Más adelante lo veremos, dice Guadalupe, que te va a interesar, que has trabajado mucho en esa zona. Precisamente uno de esos distritos es donde había ganado Mayra Flores, la candidata republicana que le arrebató el lugar a los demócratas. Después lo ganaron los demócratas. Y una cosa interesante que podemos analizar también, Damiá, es cómo una persona en esa zona pueden votar por Donald Trump como presidente republicano, pero por un congresista demócrata, donde se divide cómo votan las personas. Eso es algo que también ocurre. Hay gente que dice, mira, mi congresista es un congresista demócrata que conozco, que apoyo, pero no quiero apoyar a Kamala Harris y sí al presidente Trump. Algo que también podemos analizar. Lo hemos visto en Florida, en Arizona, en Texas.